Y es Min con Jesús, América Latina. Sé que es domingo, dan ganas de decirle, oye Señor, sí, hoy día es el día del Señor, hoy día es un día para Ti, pero Señor, que no solo sea el día de hoy, sino toda mi vida, todos mis días, Señor, que sean para Ti. Porque en verdad de Ti vienen. De Ti recibo cada día, cada uno de mis días, la vida, el cariño, y mirando hacia adelante, hacia el día del Señor, el gran día, ese ahora, ese hoy, maravilloso que va a ser la eternidad. Ni ojo vio, ni oído yo, ni paso por mente de hombre alguno, lo que va a ser eso. Pero bueno, Señor, el día de hoy, para Ti. Señor, todos mis días, para Ti. Que de hecho vienen de Ti, de Ti me viene todo. Pero Tú quieres que siendo mío, regalándomelo Tú, yo lo ponga en Tus manos, en Tu corazón, como un regalo libre, cariñoso. Y por eso te encanta, Señor, que yo hoy día, el día tuyo, el día del Señor, que yo lo haga tuyo. Que de hecho ya es tuyo el día de hoy. Pero te encanta, Señor, que yo lo haga, por cariño, que yo lo haga tuyo. Bueno, Señor, el día de hoy, para Ti. Señor, todos mis días, para Ti. Y hoy día, en el Evangelio, aparece esa escena tan bonita, tan familiar, al mismo tiempo que con tanta otra gente alrededor. Porque cuenta San Juan, al tercer día, se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí, la madre de Jesús, a unos pocos kilómetros de Nazaret, ¿verdad? Está a Caná. Y da la impresión, claro, que Jesús ya está fuera de casa. Ya está dando mucha luz a mucha gente por ahí, por los caminos, en los lugares donde se reúnen las personas. Reuniendo discípulos, abriendo el corazón, explicando las Escrituras. Los primeros pasos, ¿verdad? De la vida pública del Señor. Pero Jesús ya está fuera de casa y lo pone así San Juan, que en aquellas bodas estaba la madre de Jesús, María. La madre de Dios y madre nuestra, también. ¿Y por qué estaría ahí María? Quizás era amiga de la mamá de la novia. Quizás. Y la invitaron a la fiesta. Quizás se conocían... Bueno, vaya uno a saber, es que uno puede empezar con tantas hipótesis o... Pero quizás las mismas mesas y sillas y demás utensilios quizás los había hecho José. José mismo. Quizás contigo mismo, Jesús. Quizás muchas de las cosas que estaban ahí utilizando para celebrar aquella fiesta, para celebrar ese matrimonio, en un día de alegría, de mucha vida familiar y de mucha vida con amigos, quizás, por decirlo así, lo que sostenía materialmente todo aquello, mesas, sillas, demás instrumentos, qué sé yo, la cocina también, quizás, por decirlo así, era el cariño, el arte, la paciencia, la entrega de José y de Jesús, tal vez. Lo que estaba debajo de todo eso, como sosteniendo toda esa fiesta. Bueno, la cosa es que ahí estaba la Virgen, la cosa es que se conocían. Y claro, uno dice, qué inteligente esos novios, esas familias, al invitar a María. Qué inteligente es porque donde está la Virgen hay alegría, hay buen humor, sereno, tranquilo, pero buen humor y cariño y atención por los demás. Y además, probablemente, quizás, también lo pensaban así, es que si viene María, seguramente vendrá Jesús. No sabemos si eso es lo que pensaban los novios ahí en Canadá, en esas bodas que nos cuenta hoy día el Evangelio de la Misa, pero nosotros sabemos que en nuestra vida sí que es así. Por eso nosotros también ahora, empezando a rezar, nos hemos puesto frente al Señor y le hemos dicho con esas palabras de Santo Tomás, al ver a Jesús resucitado, glorioso, lleno de fuerza, Señor mío y Dios mío, con el Señor estamos. Luego, con esa oración inicial también, y lo haremos al final, también nos encomendamos siempre a María Santísima, a San José, a nuestro Ángel de la Guardia, sabiendo que si está con nosotros la Virgen, que está siempre con nosotros, si la hacemos más presente con cariño, más presente también estará Jesús, seguro. Bueno, y sigue contando San Juan, también él iba ahí y dice, también fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Quizás también es que Jesús era amigo del novio, o era amigo de los novios, y lo invitaron por su cuenta, pero San Juan hace esta como distinción, ¿verdad? Por una parte, por decirlo así, estaba por su lado, la Virgen, y por el suyo, Jesús. Van siempre juntos, los corazones unidísimos, pero, bueno, no sabemos por qué exactamente. Quizás es que María Santísima sugirió, oye, ¿por qué no invitan a Jesús? Quizás la gente se complicaba un poco, porque, bueno, Jesús venía con un buen montón de amigos también, de discípulos. Pero, bueno, la cosa es que están ahí presentes, y da alegría, no sé si a ti te pasa, a mí me gusta mucho imaginarme al Señor en una fiesta, una celebración, con un montón de gente, y alegría. Sí, los típicos ponerse al día, digamos, en qué has estado tú, en qué he estado yo, y en qué, oye, y esto, y esto, y lo más, y comentar, y sale tan natural y tan espontánea, la sonrisa y el entusiasmo, en los ojos muy abiertos, en exclamaciones. Sí, pues sale muy natural, al reencontrarse, al estar celebrando algo tan bonito. Y también detalles de preparación, no sé, en la comida, en la bebida, en la disposición de las mesas, en los adornos, quizás en algún instrumento de cuerda, algún tamborcillo que sonaría por ahí haciendo música. Sí, todo eso se comparte, y esa fiesta es una maravilla, es un motivo de alegría. Lo que más alegra, en verdad, más que las luces, son los rostros sonrientes, claro. Y eso lo pone Jesús, lo pone la Virgen, lo ponen los demás invitados. Y ver a Jesús ahí, uno más, es una maravilla. Y ver a la Virgen también, contentos, cariñosos, nosotros sabemos, ¿verdad?, cómo están la Virgen y Jesús, atentos a estar muy contentos para los demás, pero también atentos a servir a lo que puedan echar una mano. Y por eso la Virgen, un poquito más adelante, se da cuenta, ¿verdad? Antes que todo el resto, de que falta vino, porque la Virgen, porque Jesús, están, por decirlo así, con ese estilo por dentro, con ese modo interior, con esa disposición del corazón. Y en medio de eso, o por decirlo así, por encima de eso, que está más profundo en el corazón, la sonrisa, las exclamaciones, los abrazos, el cómo estás, el conversar, el acercarse a uno que está... Qué maravilla ver a Jesús, contento. Qué maravilla ver a la Virgen también, contento, y uno más, celebrando. Y quizás nos podemos fijar también en Juan, este discípulo, que es el que está también relatándolo luego en su Evangelio, el único de los cuatro Evangelios que recoge esta escena, ¿verdad? Porque claro, en la tradición, muchas veces hemos escuchado como a San Juan, se piensa, era sumamente joven. Y es de aquellos discípulos, uno con corazón célibe, que ha recibido este don de Dios. Y también San Juan estaría ahí, en esa fiesta, contento de escuchar la música, simpático, feliz de estar ahí entre la gente, qué sé yo. Pero quizás San Juan, siendo jovencito, ¿qué tendría? 15, 16 años, quizás, por ahí. Y Juan pensaría, porque era verdad, qué buen ambiente, qué simpático es tú. Y vería, sí, porque había chicos, que había chicas simpáticos, interesándose unos por otros, bailando por ahí, simpáticos, riéndose, mirándose con interés. Y seguramente Juan se haría cuenta de eso, también a él le interesaría, porque raro no era. Pero al mismo tiempo, da la impresión que tenía este fuego interior. Como diciendo, si todo esto es una maravilla, por supuesto que también me atraería, me gustaría, por supuesto que me atrae, de hecho. Porque es bueno en sí mismo, se ve que es entretenido y que... Pero yo quiero más. A Juan le pasaría esto. No da la impresión, por cómo fue su itinerario biográfico, su vida, su vocación. Ese yo quiero más, yo quiero, por decirlo así, o sentí adentro la sed y el tirón, como el llamado de Dios, realmente. La vocación que llamamos nosotros. De una entrega, de un estar totalmente y solo para el Señor. Por supuesto que era todo eso, lo demás fantástico y la fiesta de matrimonio y qué sé yo, pero mi camino va por otro lado. Yo quiero otra cosa. Yo anhelo otra cosa. Yo siento que tú, Señor, me pides esto otro. Bueno, no sé. Es bonito fijarnos en la Virgen, en Jesús, en San Juan, en esa boda, en esa celebración de matrimonio. Y que nosotros también vivamos a fondo el cariño a los demás, el amor a Dios. Y que pidamos también que en muchos corazones se encienda este deseo, este anhelo. Y que, Señor, tú nos regales muchas vocaciones así, de personas con corazón entero para ti. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, interceded por mí. Adiós.